¿Por qué digo esto? Porque en septiembre de 2023, el señor Castillo, Roberto Castillo, quien está todavía liderando al INE, no entiendo qué hace todavía ese funcionario ahí luego del daño que le ha hecho al país, con bombos y platillos nos decían que éramos 16.938.986 ecuatorianos según el censo que él hizo. Ayer, sorpresivamente, como por arte de magia, somos ahora 17.700.000. Nosotros alertamos el año anterior en esta misma Asamblea Nacional que ese censo era antitécnico, que no contaba con la rigurosidad necesaria y sobre todas las cosas, el tiempo nos ha dado la razón. Por eso el día de hoy, como Banjada de la Revolución Ciudadana, estamos dando esta rueda de prensa, porque justamente iniciamos esta fiscalización por la preocupación que tenían organizaciones afrodescendientes porque se pudiera perpetuar en el Ecuador un etnocidio estadístico, situación que ya ocurrió en Colombia y que tuvo una demanda del pueblo afrodescendiente ante el Estado ecuatoriano, ante el Estado colombiano, y teníamos exactamente esa misma preocupación en el país. Qué casualidad que en el 2021 el pueblo afroecuatoriano, su representación poblacional era del 4,8%. En el 2010 pasamos a ser el 7,2%. Y en este censo somos el 4,9%. Es decir, que hemos vuelto al peso poblacional de hace 22 años atrás. ¿Tiene lógica? Por eso, el día de hoy vamos a retomar el debate para que la fiscalización que esta Asamblea Nacional inició en el periodo anterior se retome, pero que vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales. Primero, porque no solamente se trata de la posibilidad de un etnocidio estadístico. Aquí estamos viendo problemas graves administrativos, porque endeudaron al país con 80 millones de dólares y todavía no sabemos dónde se encuentran esos recursos. Aquí hubo violaciones a los derechos laborales de los censistas, muchos que todavía ni siquiera cobran sus sueldos. Aquí hubo acoso sexual a jóvenes censistas y no ha respondido ni el INE ni el Estado ecuatoriano. Aquí no hubo una campaña de autoidentificación que permita que los afroecuatorianos, los indígenas, los montuvios se puedan identificar para poder tener una representación real en ese censo. Pero lo más grave, y eso es lo que quiero alertar, porque necesitamos que los medios de comunicación estén pendientes porque no vamos a permitir, y esto va también dirigido por el Presidente de la República, que dicho sea de paso, fue legislador en el periodo anterior y votó en esa resolución que por unanimidad la Asamblea Nacional decidió fiscalizar. El censo de Guillermo Lazo fue un fracaso y no podemos permitir que pasen por agache todas estas irregularidades. El día de ayer el INE sacó unas cifras que nosotros creemos que no son las correctas. Pero adicionalmente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el ente técnico que estuvo acompañando al INE, contrató a 13 técnicos para que realizaran un informe que es el que piensan el día 21 de febrero mostrarle al país diciendo que el censo está todo ok. Lo que vamos nosotros a fiscalizar es justamente si esos técnicos tienen o no relación con personal del INE. Porque tenemos sospechas que han sido jueces y partes. Y si algo esta Asamblea necesita en este momento, es un informe independiente. Que se sepa básicamente qué pasó si utilizaron una metodología técnica que en realidad permita tener resultados confiables. Y sobre todas las cosas, no solamente es una preocupación del pueblo afroecuatoriano. Muchos de mis compañeros aquí presentes no fueron censados. Esto no es un tema solamente de la población afrodescendiente. Es la preocupación de muchos de ustedes que mueven la cabeza y dicen a mí no me censaron. Entonces ustedes no están representados en ese censo. Y lo que hoy necesitamos es que haya una respuesta de esta Asamblea, de la fiscalización, pero también hacer un llamado de atención al Estado, en este caso, a través del Ejecutivo, para que ponga atención. Y es más, Roberto Castillo no debería seguir siendo director del INE. No entendemos por qué no ha sido despedido un funcionario que le ha causado tanto daño al país y que tiene que responder a través de la fiscalización que realizaremos aquí en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias.